Voy bien posicionado y por encima de mis adversarios. Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 18 de abril. Voy bien posicionado y muy competitivo por encima de mis adversarios, aseguró Arturo Núñez, quien desestimó las encuestas que ha pagado y publicado el PRI, pues lo que se dice en la calle, en los taxis, en los mercados, centros comerciales y plazas públicas es que hay una gran emoción y la gente está pendida con la idea del cambio. Entrevistado por Carlos Marín en el programa El Asalto a la Razón, transmitido por Milenio TV, el candidato de la izquierda tabasqueña afirmó que la situación actual que impera en la entidad tiene hartos a los habitantes de Tabasco, por lo que las condiciones están dadas y la fruta madura para ganar los comicios del próximo 1 de julio. Vamos a terminar con más de 80 años de gobiernos PRIistas en los que la corrupción ha predominado y hoy más que nunca la alternancia toca fuerte las puertas en Tabasco, expresó Arturo Núñez, quien fue catalogado por su entrevistador como un hombre con una sólida formación política y hasta invitó a los televidentes a no perderlo de vista. En ese sentido, dijo que las inundaciones, inseguridad pública creciente, desempleo, mala calidad y cobertura educativa, abandono del campo, finanzas públicas quebradas y sobre todo una gran corrupción serán áreas prioritarias para atacar en caso de llegar a ser gobernador del Estado, pues han afectado la vida, tranquilidad y patrimonio de los tabasqueños.